Las oportunidades que podrían generar al país contar con una minería verde no solo reflejarían en el posicionamiento de Chile en el mercado, también tendrían un impacto en el desarrollo sostenible de los territorios donde está inserta, haciéndose cargo de minimizar emisiones, hacer un manejo eficiente y responsable del agua, cuidar la biodiversidad, reducir también y reciclar con un enfoque de economía circular y además, muy importante, convivir en armonía y colaboración con las comunidades. Vamos a conocer más sobre los impactos que tendría la minería verde en Chile, conversamos con la directora de la sede de Santiago de la Universidad de Concepción y una de las coordinadoras del trabajo organizado en la Comisión de Desafíos del Futuro del Senado, Marcela Angulo. Marcela, un placer, muchas gracias por acompañarnos en el programa. Muchas gracias, Nicolás, por la oportunidad de estar aquí y compartir alguno de esos lineamientos, un trabajo colaborativo que fue muy productivo. Sí, muchas gracias por acompañarnos y para comenzar, ¿de dónde nace este trabajo? Es un trabajo colaborativo que ha incorporado también a distintos actores de la industria en búsqueda de este concepto, que más que un concepto es un fin que ya tiene que estar dentro de la mirada de la industria, que es la minería verde. Así es. Bueno, este es un tema que ha estado en la agenda hace varios años a propósito de la crisis climática que estamos enfrentando a nivel mundial y de la demanda de minerales estratégicos, entre ellos el cobre y el litio, que se van a requerir para efectivamente promover esta transición energética a nivel mundial. Y esto efectivamente le da a Chile una oportunidad única para transformarse en un líder de producción de minerales sostenibles y que esto tenga un impacto muy definitivo en su nivel de desarrollo, no solo como un exportador de cobre y de litio, sino que esto efectivamente sea capaz de dejar en el país un tremendo legado para nuestro desarrollo y para las generaciones futuras. Y por eso es que había habido varias comisiones previas, pero ahora el Senado y en particular la Comisión de Desafíos del Futuro nos invita a un grupo de personas a, de alguna forma, a construir este sueño colectivo y entregar lineamientos en base a las experiencias de muchos expertos de distintas disciplinas. Aquí no hubo solo gente del mundo minero ni de la metalurgia, hubo gente experta en temas de agua, de biodiversidad, de minería circular y por lo tanto es un esfuerzo al cual valoramos mucho porque no estuvo un año trabajando todos quienes participaron de forma desinteresada y voluntaria, ¿no es cierto?, para efectivamente entregar algunos lineamientos que permitan que esto se haga una realidad en el corto plazo. Marcela, yo lo comentaba en la introducción, aquí lo relevante y el paso y gran paso que se genera con este trabajo colaborativo es generar un marco institucional para hablar en definitiva de minería verde, ¿no? Así es. Lo primero que hay que decir es que este concepto de minería verde es una convención, ¿no? La minería verde puramente no existe, pero intentamos ponernos de acuerdo en cuáles son los atributos de esta minería del futuro, de esta minería nueva que queremos para Chile. Y esta tiene al menos siete atributos. Tú ya lo decías, ¿no es cierto?, hacerse cargo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, reducir la huella de carbono y avanzar hacia la carbono neutralidad, hacia el 2050, hacerse cargo de un manejo eficiente del agua y en armonía con las comunidades que usan los recursos hídricos en su alrededor, cuidar la biodiversidad, también hacerse cargo de reducir, rehusar y reciclar residuos con un enfoque de economía circular y también con mucha eficiencia en el uso de la energía y promoviendo las energías renovables no convencionales. Pero hay otros dos atributos que son los que probablemente complementan esta visión. Un sexto atributo es que esta minería no solo debe ser productiva y generar ingresos para el país, sino que tiene que ser una especie de palanca del desarrollo para una economía del conocimiento. Y esto significa que la minería permita que se desarrolle un ecosistema de proveedores de la minería, tecnológicos basados en la innovación, en el conocimiento, en el talento de nuestra gente, que sea una industria, ¿no es cierto?, que por sí sea capaz de acompañar a la minería, pero además proveerle servicios a otras industrias y también salir a exportar sus bienes y servicios fuera de nuestra frontera. Y el último atributo tiene que ver con una minería que convive en armonía con los territorios donde está inserta y efectivamente genera impactos positivos y duraderos en el desarrollo sostenible de esas comunidades. Es bien importante eso porque finalmente, Marcela, uno puede notar que es una convención esto de la minería verde y finalmente este marco institucional que empapa desde inicio hasta el fin todo el proceso productivo, desde la extracción, desde el procesamiento hasta la venta y en todos los elementos, por ejemplo desde la reducción de gases de efecto invernadero, desde también la eficiencia energética, el uso de agua, está en todo el proceso de la minería. Así es, en todo el ciclo de vida. Todo el ciclo de vida, claro. Así es. Y hubo una discusión que no solo estuvo en este grupo, sino que también varios de los que estuvimos había, habíamos participado en el proceso de la consulta, de la participación ciudadana en la política minera 2050 respecto del tema del valor agregado. Y aquí hay que probablemente comunicar algo de estas conclusiones, ¿no? No solo entendemos el valor agregado aguas abajo, que es lo que tradicionalmente se ha entendido, hacer productos, ¿no es cierto?, más elaborados a partir del cobre o del litio, sino que también entendemos que el valor agregado está aguas arriba o hacia los lados, con este concepto de crear un ecosistema de proveedores tecnológicos, de ciencia, tecnología e innovación en torno a las oportunidades y los tremendos desafíos tecnológicos que tiene la minería. Entonces, de alguna forma miramos la experiencia que tenía Australia desarrollando sus proveedores mineros que exportan a todo el mundo, o la experiencia que tuvo Suecia y Finlandia en base al desarrollo forestal y que hoy día toda la tecnología forestal, ¿no es cierto?, de celulosa y papel es de origen sueco y finlandés. Entonces, de verdad estamos convencidos que Chile tiene una oportunidad de crear, de avanzar hacia la economía, el conocimiento, generando oportunidades de desarrollo tecnológico para generar más valor agregado en nuestra economía. Sí. Hay otro elemento, ¿no?, y me gustaría profundizar unos minutos en eso, que se incorpora en esto que estamos conversando, que es la licencia social. ¿A qué apunta en esto? Nicolás, si bien nosotros consideramos esto de que un atributo es que esta nueva minería tiene que convivir en armonía y generando impactos positivos en los territorios y en las comunidades, nosotros no entramos en detalle a entender un nuevo marco para la licencia social, porque hubo una comisión especial en la política nacional minera que se dedicó explícitamente a eso. Nosotros tomamos varios de esos elementos y los trajimos a nuestra conversación y entendemos que, tal como ha estado con alguna polémica en estos días, que la minería debe ser capaz de generar impacto positivo y duradero en ese territorio, no solamente durante su operación, sino que también en el muy largo plazo, porque el concepto incluso de cuando se concibió el impuesto específico a la minería, lo conocido como el royalty, fue que esta recaudación fuera destinada a ciencia, tecnología e innovación, justamente para crear las condiciones que como país nos permitieran tener un nivel de desarrollo una vez que eventualmente se nos acaben los recursos minerales. Entonces, hay mucho de eso, más allá de lo que es la tradicional licencia social, que es la responsabilidad que tienen que tener las compañías mineras que operan en determinados territorios de convivir en armonía, de contribuir al progreso de esas comunidades. Pero no solo un progreso, pudiéramos decir, en cuanto a condiciones mínimas de vida, sino que a un progreso de verdad, a que efectivamente se instalen oportunidades de desarrollo, sobre todo para las nuevas generaciones y los jóvenes que muchas veces no encuentran en esos territorios, en esas ciudades o en esos pueblos, oportunidades realmente atractivas para quedarse y mantenerse en esos territorios. En este trabajo, Marcela, ¿cuál es la mirada que tienen con respecto a los recursos, los presupuestos que se necesitan? ¿Aumentar los presupuestos para justamente llevar a cabo este marco de minería verde? Bueno, una de las cinco comisiones que trabajaron en este grupo se dedicó exclusivamente al tema del financiamiento. Y lo que miramos fueron dos cosas. El financiamiento para promover los temas de ciencia, tecnología, innovación y capital humano avanzado. Y al mismo tiempo, hicimos algunas propuestas respecto de cómo fomentar el financiamiento de inversiones verdes para esta minería del futuro, esta minería verde. Y entonces, en síntesis, yo diría que tres o cuatro mensajes principales. Lo primero es que nuestro mensaje como comunidad del ecosistema es que queremos hacer un llamado a volver un poco al origen de lo que fue el impuesto específico a la minería, este royalty, ¿no es cierto? Que efectivamente el uso de esos recursos vaya con mucha fuerza a potenciar las capacidades de investigación, desarrollo e innovación del país en general, con una lógica de grandes retos, grandes desafíos y con mucho foco en sostenibilidad. Y en segundo lugar, proponemos que efectivamente parte de esos recursos y también los recursos que están llegándole a Chile a través de los contratos que tiene la Corfo con el litio puedan destinarse justamente a generar nuevos instrumentos de financiamiento para la innovación en tecnologías limpias y verdes que normalmente requieren procesos de escalamiento, de pilotajes que son muy caros y hoy día en Chile no tenemos ningún mecanismo que permita que promovemos ese tipo de cosas. Miramos la experiencia de Canadá, de Australia, que han generado importantes fondos de innovación orientados justamente a eso. Entonces hicimos una propuesta bien concreta de crear un fondo para el escalamiento de tecnologías limpias que sirvan a la minería y a otras industrias también de mil millones de dólares en 10 años. Esto es más humilde que lo que han hecho los canadienses y los australianos pero es un buen comienzo. Y ya vemos con bastante esperanza que hay una conversación en curso entre Corfo y el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Economía para ir moviéndose en este sentido con un fondo de tecnologías limpias para temas de innovación. Y en segundo lugar, creemos que Chile tiene una oportunidad de atraer inversión extranjera de calidad para las inversiones que se requieran en temas de hidrógeno, en temas de nuevas tecnologías mineras de bajas emisiones, en temas de economía circular, de reprocesamiento o de reciclaje de residuos que puedan contener todavía metales. Entonces hay varios mecanismos, ¿no es cierto? Nosotros proponemos también crear un fondo que pueda apoyar, un fondo de garantías, por ejemplo, un fondo para intermediarios financieros y además proponemos que se pueda crear un fondo de fondos para que se pueda invertir en fondos de capital de riesgo que apoyen startups que están haciendo innovaciones tecnológicas para el futuro. Marzal Angulo, nuevamente un placer. Muchísimas gracias por compartir con nosotros aquí en Reporte Minero y Energético el trabajo que se ha realizado y también los objetivos y la importancia que tiene esto en términos de la minería del futuro, pero la minería del futuro hoy, digamos, también en todos los desafíos. Muchísimas gracias nuevamente. Gracias por la oportunidad. Hasta luego. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube.